Pasa porque estás así, no vale la pena, deja de sufrir La vida es una, una solita Aunque a veces llueve y luego sale el sol Tienes la receta y tienes el control La vida es una, una solita Siento que llegó el momento Quiero encender el fuego y ponerle más color Porque bailando se vive mejor Este es mi ritmo, me pone en equilibrio Este es mi fuego, se escucha rum pum 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 This is my heartbeat, it brings me back on my feet This is my heartbeat, can you hear the rum pum 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 No quiero más quejas, eso se acabó Mira cómo bailo sin preocupación La vida es una, una solita Quiero contagiar, que muévete así No lo pienses tanto, atrévete a vivir La vida es una, una solita Siento que llegó el momento Quiero encender el fuego y ponerle más color Porque bailando se vive mejor Este es mi ritmo, me pone en equilibrio Este es mi fuego, se escucha rum pum 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 This is my heartbeat, it brings me back on my feet This is my fuego, can you hear the rum pum 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 Este es mi ritmo Este es mi fuego Este es mi ritmo, me pone en equilibrio Este es mi fuego, se escucha rum pum 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 Este es mi ritmo, me pone en equilibrio Este es mi fuego, can you hear the rum pum 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 Este es mi ritmo, me pone en equilibrio Este es mi fuego, se escucha rum pum 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 Este es mi heartbeat, it brings me back on my feet Este es mi fuego, can you hear the rum pum 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 Este es mi fuego, can you hear the rum pum 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 pum